¡Vamos con los vestidos! ¡Vámonos! ¡Mijanagua! ¡Atención! ¡Aquí vamos! ¡Tercero lugar! ¡Vestido! ¡Tercero lugar! ¡Vestido! ¡Atención! ¡Naxi Chimoba! ¡Tercero lugar! ¡Vestido! ¿Y qué pasó? No hubo tanta emoción. ¡Ah! ¡Ese aplauso fuerte! ¡Aplauso! 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 Ahí se la queda. Con eso dicen que están entregando su regalito. Un vestido. Y bueno, pues... ¡Qué bien! Ahí ven el regalo. ¡Segundo lugar vestido! ¡Atención Nueva Segovia, Nicaragua y todo el mundo! ¡Segundo lugar vestido! ¡Le corresponde a... ¡Dos Jotas de Agua! ¡Castasilín! ¡Castasilín! ¡Un vestido! ¡Atención, Jotas de Agua! ¡Atención, Jotas de Agua! ¡Atención, Nicaragua! ¡Atención, Nicaragua! ¡Ah! ¡Que van! Para reclinar, descansar, sombría con la lluvia. Nos lo hubieran dado a la hora de la lluvia. ¡Vamos! ¡Segundo! A ver, primer lugar vestido. Primer lugar vestido le corresponde a... ¡La empresa Agroiris! ¡Agroiris! ¡Primer lugar vestido! Bueno, ahí le va a entregar mejor vestido. Ahí está el premio. Ahí le está entregando, yo creo que le entregue el premio. ¡Ah! Bueno. ¡Qué bueno! ¿Cómo va? ¿Y los aplausos? ¡Lleva a los! ¡Lleva a los! ¡Lleva a todos esos aplausos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ya tenemos reina! ¡Ya tenemos reina! ¡Y ya les cuento quién es! Pero antes quiero presentarle a usted, a la princesa de esta vigésima octava Feria Nacional del Maíz, nuestra princesa 2012-2013, lo responde, ¡señorita! Wendy, que arriba a la parte de la comunidad de la Mía. ¡De la comunidad de la Mía! Bueno, vamos a ver. Se ha un certificado... Vamos a darle lectura, dice rápidamente, un certificado que otorga Banco Procreí. Segundo lugar, otorga el presente certificado para la apertura de una cuenta de ahorro con el monto de aquí en Córdoba en Banco Procreí. Por haber obtenido el segundo lugar reina de la Vigésimo. ¡Feria Nacional del Maíz de Alapa 2012! ¡Dado en la ciudad de Alapa! ¡Nueva se veía con el que obtiene 30 de septiembre del año 2012! ¡Gajayla Castellón, arquitecta jefa de operaciones! ¡Excelente! ¡Por otro lado, le entregas al segundo lugar comunica un sobreseñado con dinero. No sé cuándo vienen. Así que... ¡Gajayla Castellón Monttante! ¡Palomita! ¡Palomita!